¿Cuál? ¿Cuál? Tyrus Tyrus Ah, el Tyrus Tyrus Rojo El Progel Tyrus Si No, gris Ahí gris con naranja queda buenísimo Escuchá, contame, ¿cómo juego juego? Entonces, ¿no puedo usar el Proto? Si querían usarlo, usalo Ah, bueno Me quedo feliz Te vas a llevar una decepción ¿Por qué he visto autos malos? Y después el Proto Da Aposté mil pesos por mí No, yo no apuesto, porque cada vez que apuesto, pierdo Y todavía lloviendo se eligió el Proto Está el cielo en la pista mojada Mojada Va a preparar la tira ¿El otro qué se eligió? El Proto Hay dos Dale, hijo de puta, se le da Da Me lo comí de lleno ¡Woo! Rebucinado de todo ¡Woo! 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 Salí acá ¡Sali a acá ¡ES ARRORES! ¡Hjamelo! Te destino colgado El curio se hizo mierda bol** esta zarpado esto LUTOS NOOOO hay uno que ele hizo mierda NO ADRIGO NO ADRIGO no entramos las dos No ¡No! ¡Salí! ¡Serdo asqueroso! ¡No! ¡Qué asqueroso que sos! ¿Quién fue? ¡Ese grito de puto! ¡Qué asqueroso! ¡Ese grito de homosexual, por dios! ¡Eso te quiso asignar y se cayó el! Me va a ganar el asqueroso este. ¿Era una sola vuelta? No, es punto a punto. No, es una sola vuelta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Jajajaja! ¿Eso te vas a matar? ¿Por qué? Si yo le decido a matar a alguien. El Rodrigo me quería chocar a mí. Me estaba chocando el sorete. Con la velocidad que íbamos a ver que tocaba a alguien. ¿Este le derra? ¡Ah, es el virus! ¡Pensé que era el julio, boludo! ¡No! 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 ¡Para, para! ¡Para! Este luego quedará. ¡Ay! ¡Ah! ¡Salió volando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Apretá la F y tenés Q-Turbo! ¡Qué tarado! ¡Da! ¡Ah! ¡Ve acá! ¡Viru! ¡Viru lo hizo! ¿En serio? ¡Sí! ¡I am noob, bro! ¡La puta madre! ¡Se ve muy bueno! ¡Aparte lo dejó apretado, no! ¡Reapareció! ¡Ve! ¡Estoy cuarto, gracias! ¡Ve! ¡Ve! ¡Y yo soy tercero! ¡No te quedes! Y encima el tercero por una manqueada ¡Primer carrera que va Bruno! ¡Ve! ¡No! ¡Mirá por los boquitos! ¡No me va a ganar el sorriso! ¡Ve! 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 ¡Veníamos todos ahí, no? ¡Ah! ¡Perdeis mil en apuestas la puta madre! ¡No! ¡Yo también! ¡Ah no! ¡Yo no perdí! ¡Yo no aposté, verdad! No, en realidad ganamos